Cuando los niños viven con estrés de pobreza, a veces se comportan mal en la escuela porque es un espacio seguro, ¿no? En que hay otro espacio que no pueden, o si tienen mucho estrés. Pues cuando veo a los niños aquí, que sí, están haciendo su trabajo, que hablan con respecto a los maestros, y tenemos sistemas para el comportamiento, por ejemplo, si los niños, si hay una falta de respeto a un maestro, o si vienen tarde, tenemos una cosa que se llama detención. Y es durante el almuerzo porque nosotros tenemos estudiantes para más tiempo y no hay dos turnos como aquí. Tenemos solamente un día y los niños comen en la escuela. Y durante el tiempo del almuerzo, aunque más o menos no les gusta la comida, les gusta mucho hablar con los niños, ellos juegan juntos, es tiempo libre más o menos. Pero si comportan mal, necesitan ir a otra clase, escribir un ensayo explicando lo que pasó, que necesitan decir lo siento a mí, la lectura, a la maestra, a la familia y a otros estudiantes. Y no pueden tener errores gramáticos. Y también tenemos un sistema de suspensión en toda la ciudad, en que los niños que se comportan muy, muy mal, luchando mucho, o peleando mucho, van a otra escuela con otros niños que tienen problemas. Y pueden regresar a la escuela, sí, pero es un cástigo. ¿Cuántos niños, cuántos alumnos hay por grado? Tenemos 20 para cada clase. Pero no es normal en los Estados Unidos, más o menos tenemos 30 o 35. Y es un debate en los Estados Unidos porque no hay mucho dinero en el sistema de educación ahora, pues las clases son más grandes. Queremos como 20 o 25, pero tenemos 30 o 35. Debido al hecho que tengo niños pobres en mi escuela, tenemos un poquito más ayuda del gobierno y tengo maestros extras en que los clases son más pequeños. Pero la cosa sobre Nueva York es que sí, tenemos personas de todas partes del mundo, pero tenemos, aunque no es la ley, pero en realidad tenemos segregación en las escuelas. Es un problema muy grande, que las pobrezas, y hay algunos que piensan que es un problema de clase y otros de raíces, y depende. Sí, sí, existe. ¿Cómo salen los chicos para la universidad? Que a veces la preparación, el nivel y los costos para la universidad también allí, ¿no? Sí, Martín y yo estamos hablando mucho con los chicos aquí en que tienen una cosa muy buena, muy linda para mí en las universidades, que no cuesta mucho aquí. En los Estados Unidos pueden, sí, que sí, que cuesta mucho, 30 mil cada año. ¿Tres? Sí, y los programas son de cuatro años, ¿no? Y si quieres ser abogado, tres más años. Y eso cuesta mucho, mucho más. Pues, la cosa, una, me gustan muchas cosas sobre Argentina, pero es una de mis favoritas, que la universidad es más o menos como una derecha de la gente, ¿no? En los Estados Unidos no es así, que es la cosa que pueden hacer si quieren pagar o si quieren tener mucho crédito con los bancos. Y estamos hablando, Martín y yo, sobre el hecho que Barack Obama, cuando fue candidato de ser presidente, todavía estaba pagando sus dueldas para ser abogado. Pues, si alguien que no tiene mucho dinero quiere ir a la universidad, va a pagar a veces por toda la vida para la universidad. Gracias. Gracias. Gracias.